Ha nacido una cantante con un talento impresionante Hoy no sé quién soy, ni sé a dónde voy Encontrarme hoy es mi misión Bienvenidos al espectáculo número uno de la música De la música De la música Llega en esta Feria de la Primavera 2010 2010 Con una voz que sabe interpretar Llega para desbordar con su música Talento Ella es Samantha 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 ¡Suscríbete al canal!